Y así arrancamos este resumen en el Estadio Guillermo Laza, la cancha de Deportivo Riestra para este gran partido entre Riestra y Talleres de Córdoba, fecha 20 de la Liga Profesional del Fútbol. La primera ocasión del partido, el cambio de frente, Pietri pasándole el balón directamente a Ortegoza, que se acomoda, se perfila y remata por arriba del travesaño. La primera ocasión de Talleres en el partido, seguía dominando las acciones, un remate por arriba del travesaño de Ortegoza, otra llegada del conjunto cordobés, un intermedio de Bota, pase para Depietri, vive para adentro a Terragona, que recibe solo, se perfila, remata y al palo. La más clara de Talleres en el primer tiempo, una jugada bárbara, el pase que le da a Bota Depietri, arrastra la marca de dos defensores, lo ve solo a Terragona, se perfila, la domina con la derecha y con la misma derecha remata el palo. Muy buena la ocasión de Talleres, seguía ahora respondiendo a Riestra, el centro, la pelota queda completamente vendida, y de chilena, Celis, algo lejos, el palo izquierdo de Herrera, de Guido Herrera, el arquero de Talleres, una pirueta mágica, así nos vamos al primer tiempo, y el segundo arranca con esto, Sanabria, corta, le queda la pelota para Rodríguez, Alexander, remata, y la pelota por arriba del travesaño, Alexander Díaz, en esta aproximación para Riestra, en el segundo tiempo era un poquito más, el ataque de Riestra, daba cuenta de que estaba cerca del gol, y Alexander remata por arriba del travesaño, una buena llegada del malevo, Sanabria, que tira al centro, cabecea en el área Herrera, y domina Guido Herrera, el arquero de Talleres, que intenta salir a jugar rápido, pero lo impiden, nuevamente, Riestra tomando la pelota, pero perdía aquí, se aproximaba Suárez, que remata Suárez por arriba del travesaño, acá llegaba Talleres, en el segundo tiempo, en un partido donde también Riestra tenía esta oportunidad, con el centro de Sanabria, Torres, el cabezazo, y Guido Herrera, que contiene, y en la respuesta del arquero de Talleres, y la última, se perfila Portillo, para sacar, este potente remate, que la pelota da, en el travesaño, la última del encuentro, este que le pudo haber anotado el gol de la victoria, aquí, en la última jugada del partido, un partido muy disputado, trabado, y nadie se sacó ventajas, en el Guillermo Laza, la cancha de Portillo Riestra, en todos los años, el remate de Portillo, tremendo, un paso, al travesaño, empataron, entonces, Riestra y Talleres, uno a uno, habla Fabiani, habla Alexander Medina, en conferencia de prensa. Alexander, Maxi, y talemos para Radio Ciudad, es un campeonato muy parejo, hay equipos que, bueno, ganan, otros como que les cuesta ganar, todos están muy apretados, ¿cómo te imaginás a Talleres, en las próximas fechas? ¿Te lo imaginás clasificado, un torneo internacional? Bueno, yo me imagino que tratemos de sacar la mayor cantidad de puntos para tratar en la pelea, en la pelea, en esta pelea, que, bueno, que no viene de ahora, sino de mucho tiempo atrás, pero como tú bien decís, también hay que ver que a todos los rivales nos cuesta encadenar 3, 4 triunfos seguidos, cada uno se está poniendo su situación, hay mucha paridad en este torneo, hay mucha paridad, y, bueno, y eso también hay que ser, hay que tener un análisis procedida, no es fácil, nadie te regala nada, no es capaz de jugar por su oposición, el equipo es sumamente parejo, bueno, pero vamos a tratar de que los partidos que nos quedan, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, y sobre todo mejorar, ¿no?, y ser más regulares de un partido a otro, eso es importante, eso nos tiene, nos tiene que tener ocupados, pero, visualizo un taller de pelearlo hasta la última agencia. Hola, buenas tardes, no, la verdad que, sabíamos que hoy iba a ser un partido muy difícil, porque el post partido, Boca, te deja un montón de secuelas, pero, bueno, los chicos respondieron bien, nos faltaron tres jugadores importantes, y los tres chicos que jugaron, por eso siempre uso la frase, que no hay titulares, la verdad que si, yo te diría, antes de jugar con Boca de Talleres, me iban a dar el perdedor, y la verdad que el grupo otra vez, prácticamente, subimos leer el partido, fue un partido muy cerrado, creo que ellos tuvieron una sola, nosotros creo que no, no gravitamos nunca, como lo hacemos con la localía, pero bueno, falta un montón, y ahora que el juegue va a ser un partido también, muy difícil.